en momento finalmente gohan bs la leyenda estamos hablando señor edder buenas y nada tengo acá 2272 piedras voy a meterme a ver lo que trae el banner como para confirmar los personajes están obviamente los del futuro de gt los super saiyans de super sella en 4 el ultra instinto el beta blue evolution van a recibir esa si se bueno cumplir a la predict yo dije que iban a estar los obros tec los pusieron a ellos pícoro físico uff mirá la que hicieron no pusieron nada a broly ok este es el pico lo que están pidiendo no llevar el equipo para poder hacer un super ataque guau guau ok vamos a empezar por visto a ver qué tal algo como está el rng rng full para todos mucha mucha suerte muchos éxitos us y cambiaron las animaciones está están los de coso están los super heroes ojo 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 cojan y pico la primera tiene magia expansión de dominio rng para todos puede ser para debería estar boeta sí pero lo sacaron y pusieron a pícoro porque necesitan un pico de pan y super y bueno como esta versión no hay edu pero los luz ojo no sirve es el primer dupe y los tengo al 55 la verdad que estos personajes me demostraron que no son tan amigables así que no me quejo no me quejo en absoluto ok vamos a ver algo un rey ley si mucho de ley en las animaciones puede ser pide disculpas vamos a ver full rng esto no sabes es a lo que sale otro uis ahí es la que recién arrancamos la sumons así que no de momento de momento no una rotación cero canfés dolor edder voy a estar tirando no ok ok así ahora lo ponemos ahí en pantalla si querés vale perfecto déjame ver cómo hago para setear esto es watch stream tuki tuki bien pero ya he buscando a chilei literal broli buscando las siete horas para poder hacer magias están dándome con manso de ley en el en el oves no sé si ustedes lo están viendo con delay o están viendo ya el momento de la sumón pero en el oves está súper súper lento vas a buscar los reyes no realmente no realmente busco sacarlo o sea así si puedo después sacarle dupe con las piedras que sobre que seguramente gaste porque no voy a jugar más y no hay problema una vez y tomás cómo estás un poco largo no pasa nada lo que puedo hacer es de última sacar el sonido para no apoyar a la gente lo que tenemos la rotación gratis de momento hubo solamente un feature que fue literalmente la primer multi así que nada veremos si hay un poquito ahí de full power pero man ok ok definitivamente no es bogueta que ahí en la primera ya estaba diciéndome si de una campeón estoy estoy hablando que en esto sale en la gratis sale confía 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 no hubo reneje en la gratis parece pero bueno ahí estamos voy a hacer una cosa voy a matar el coso este porque mira cómo está pegando saltos en el directo directamente y ni siquiera es una cuestión de cada eps o sea es literalmente un problema de cómo llama esto del oves que no sé por qué tiene tanto y ley de lo que pasa de la pantalla el costo es como que pierde frames no sé si alguna vez les pasó pero con la que usó es decir cómo lo ha solucionado la verdad así que estamos de vuelta todo lo como en plan hay alguna manera de escribir al multis no 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 literalmente eso fue una caída de friends que tiró o sea fue tan lento que se salteó y pasa la última frente se haya terminado la multi aunque realmente si vuelva que te equipe a la multi no me enojaría pero yo en mi teléfono vi la multi completa básicamente porque estoy brillando porque es el momento porque es definitivamente el momento de las sumos estamos tirando dos rotaciones cero canfés picante ok ojo no se pusieran pero aparece pico de acá maestro y discípulo visto puede ser si es verdad al inicio del aniversario no sé si te pasó a vos era haciendo su voz pero había un bar que te salteaba la multi o sea demostrar el final como si fuese un botón de equipo ojo otro blues apoyo sí es verdad otros los apoyos le pasó o sea no se depende como lo mire puede ser bueno o malo no es como bueno un botón de equipo no me no me molesta puede puede que lo estén queriendo implementar y sean fallos claro a prueba y error otra vez no me molesta batuak rg list ojo todos maxes era necesario lo pidió cross en el chat lo pidió a tiempo así que está bien solamente por el mismo let's go y y y y ahora comienza el tedioso camino de subir los links de este personaje cuando no tenés ningún tipo de de cosa en tu cuenta que te permita facilitar la subida de links y no vas a pagar por ello así que bueno tengo que tirar la gratis así que tiramos la gratis la verdadera pérdida empieza ahora exacto la clásica frase de goku en el último aniversario japonesa exacto exacto es que lamentablemente para que no mal en cinco meses la global y la japonesa van a estar prácticamente igualadas entonces nada se termina ahí se termina ahí bueno vamos por los gamas yo igual edder cuando dos medidas como comparto tu pantalla si querés para ir seteando pero voy repasando el banner bueno obviamente está lo obvio están los gamas está el ojan del futuro está lo q de kairo q del pájaro está bulma para mí esto es una sorpresa increíble samazu int que se llama samazu samazu no es samazu pijamas rosé acertamos en esa tronc ssr goku god str y vegeta blu físico que ya tiene esa las ssr de relleno están ahí pero si la verdad que un samazu pijamas yo creo que no se había rentado bastante más bastante más esperaba la verdad el maker está brillando porque sola de cocinar y salió bien sí gracias tomás muchas gracias gama primera rotación juanchi viene ahí ojo otra vez fusión back to back bueno fusión no sigo fusión en realidad tipo cuy bebé está ni aparece en la animación es ojan y pícoro todo el tiempo pero bueno de vamos a ver si si se puede a ver qué tal lo positivo es que hay un montón de personajes te van a que me faltan así que no está nada mal bueno rose está bien para qué sirven los tickets si no recuerdo mal estos son los tickets de una lotería que sirven solamente si estás en japón si no recuerdo mal tendría que revisar porque los pusieron este bar no son los clásicos tickets rainbow de sumos y demás o sea son exclusivos de la japonesa cuando fue tan a bata con el curso presión 4 hicieron lo mismo y bajan ahí con mi roll y str leer diagos bueno para igual igual yo creo ver si te tengo que decir tenés que elegir sé que es una pregunta que es como una pregunta medio complicada pero si tenés que elegir este año no es para toda la eternidad ni nada ni nada extremo de vida o muerte pero este año pero el y str o el broly nuevo es complicada la pregunta porque yo lo pensé dije para si yo no tuviese el ultra instinto a gl y me preguntan yo no sé si digo gohan beast yo creo que digo ultra instinto tipo mi unidad favorita no le ganas con nada se termina ahí o sea es complicado eso genuinamente o sea lo pensé fue como che no no sé si o sea tal vez elegiría beast pero no sé elegiría el str si elegiría ser el más el oro además no tengo monedas amarillas rojas y unas cuantas así que van a caer los dos ahí está cuatro rotaciones y no hay un changos no entendí la pregunta la pregunta es tu unidad favorita en la historia del juego asumí que no la tenés contra tu unidad favorita del número aniversario vamos a decirlo así para que sea un balance un poco más lógico para los demás porque a ver le digo broly str y él entiende que es su unidad favorita y a mí me decís en el ultra instinto str y es la mía no sé si tienes alguna que digas esta es mi favorita el cooler el lr y el str ok y del aniversario este cuál es el que el que más querrías el aniversario si el gogueta y entre gogueta y cooler suponiendo que a cooler no tenés un cooler el 100% bien bien es que el carácter no y alty en este juego es difícil también entre por el lr y por el lr porque los dos son prolie entonces claro 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 es más difícil todavía porque como che es el mismo personaje pic más pic con mejores animaciones lo que quieras pero es el mismo y se rompe las tiradas por lupes probablemente sí y luego te pones de fiesta cuando te le dan esa o te le dan este soportes para el equipo un nuevo líder se emociona y si los gama ser los gama están resistiendo y viene otro rosé está bien no lo tenía así que está con un dupe este es mi aniversario favorito sí sin duda alguna mira que el séptimo lo tenía como para mí el séptimo era perfecto en todo pero este noveno la verdad que fue como favorito dirías si otro rosé ok raro los otros cuáles se va de rainbow pero que no cuál es el de ustedes en cuanto al aniversario favorito en lo que van viendo ahora del noveno y demás por ello mi favorito el que mejor recuerdo es el quinto el quinto ya ahí va ahí va ahí va ahí va yo en los roces bent no me acuerdo cuál era pero fue cuando llegaron los sorpresiden 4 lr y el cuarto o el segundo cuartos los lr y la crack de gohan compadre y muy chula no la recordaba yo tampoco ni sabía que existía la primera que la veo si sacan otro y guay señal podría ser tu favorita bueno salió feature con el coso de panel o q god pero bueno es ficha podría ser tu unidad favorita podría no lo descarto habría que ver el conjunto de cosas de animaciones y múltiples cosas pero podría así venía vegueta sólo con uís se venía un pseudo pic importante vegueta para los que no saben si te sale uís solo y muchas veces si te sale vegueta con uís o vegueta con bis la animación de uís está ahí casi garantizada creo que en las singles es garantizada o algo así es medio raro pero pero existe eso me pasó creo que dos veces en la historia y fue como me lo tuvieron que explicar de qué pasa eso no yo no sabía con vegeta yo no sabía yo sabía que uís o vil solo sí que eran pero con vegetita de por medio pensaba que cancelaba para mí en cuanto a unidades contando las dos partes universidades sin dudas es el mejor ok yo sea en lo personal creo que mi top 1 antes era el séptimo no realmente porque me ha ido mejor ni nada por el estilo simplemente o sea me gustó como celebración como la llevaron y por la parte sentí que el octavo fue un bajonazo bastante significativo pero la verdad que en este siento que están haciendo todo bien están buscando múltiples categorías metieron un villano en parte de uno o sea y aparte bueno nada dos películas mega hype no coja la primera grita de los gamas pero la verdad igual uf ojalá que locura mil de veces y glorio un changos las animaciones viejas de sumo en que no te aseguraban nada alguno llegó a ver la animación de shenlong yo no no yo no saben que existe esa animación salió de fondo no sé si era con las animaciones viejas antes de que lo cambiaran con un cubo volando en la animación que lo cuesta en la tierra había una que te hacía zoom out al máximo se hacete de sumiado a la pantalla y apareció un shenlong ojo botten y tronco sí 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 recuerdo pensaba que decías en estas de no 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 hay una animación mega secreta que es shenlong pero sí en cuenta segunda de 2017 uff yo nunca la llegué a ver o sea mira que jugué docan en esas épocas pero no no sé 0,12 por ciento salir chabón bajísimo el fake out y yo creo que ok que estrenarte de los gamas los ofendes y puede decir que es por el arte y como estrenarte de beast los gamas no quieren salir no tengo nada que perder así que gamas acabo de filtrar por hojas ahora sí ahí está y encima antes de la gratis se viene señor señor play por cierto juanfe david muchas gracias por eso fue lo vasos a flego por el prime tom y escalopsito gracias vuelta por los folos bueno gamas gama 2 están medio cortado ahí tenemos que ser un poco más amigables con él él merece aparecer sabe esto edita en vivo no un desastre el tipo pero bueno deja que toca es por ustedes muchachos aparezcan manifiesten se es todo lo que necesitamos mil días lo bien el global bien ahí ojo bills y vegeta trunks timidillos amigos hiciera si era por esto ya está en tener que estar al estadio no creo pero ok no 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 hubo animación hay fe siempre fe confiamos en el rng o sea hubo gente está sacando magia espero que glorium pueda revertirlo que tú hay mil de ese para el bici no salió espero que lo pueda sacar pero bueno nada eso cuáles son los gamas el carnival el carnival tiene hoja del futuro tiene el pájaro el cu de cae que más tiene unas cuantas cosas tiene la urma la urma qué haces vos malón es verdad cierto los gamas son tan mid tan pero tan mid es increíble o sea es un personaje que no le puedo recomendar a la gente tirarle hay que quedar los 100% los androides sim son mucho mejores o me ha llegado en es mucho mejor hay múltiples cosas mejores 100% ok se coló el cayó como son si hay que tirar beef hay que tirarlo bien o no todos queríamos un selmax más que las gamas ahí está ahí está literalmente es eso prefiero un selmax nunca falla nunca falla nunca falla odias el personaje ahí está odias el personaje y te dan un buen goten de gt eso lo viviríamos damn diablos bueno la táctica de jugueto te voy a salir dos veces no te imaginas hey goku y freezer alert me sirve me sirve los gamas que dijiste la claro exactamente exactamente bueno no sé yo puedo seguir tirando al beast por ahí por ver si cae la unidad de banner y demás porque la verdad que no me vendría nada mal de hecho el ultra instinto y un par de personajes de acá de este banner me serviría eder no sé si si querés hacer las multis acá si no no hay problema yo voy a seguir tirando un ratito más así que tu decisión en cuanto salga en cuanto acabe esta stage ya tengo las suficientes así que dale perfecto avísame lo ponemos acá en pantalla vale ok así estamos ok 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 seguimos ahí nos trabamos me dice wii wii fue increíble o sea literal ven tuvo razón ves tenés que odiarlo a más no por tipo el resentimiento era prefiero hacer el max entendés rng parte 2 amigo sí 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 full rng power no 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 tiene otra forma de decirlo uff man ojalá que la global nos trate igual de bien a ver ven no tiró en la japonesa pero espero y deseo que tenga incluso mejor rng también porque man febrero full suerte este amigo marzo sigue una yasteada yo o sea la gente que ve este vídeo si no el vídeo de la rebrián no pasa nada pero les tengo que contar hoy tiene los tickets así a las guachas lo vi lo vi boludo sea nunca en mi vida nunca en mi vida me fue tan fácil sacar un personaje que no quería y vengo en racha a sacar personajes que no quería y febrero históricamente es mi peor mes yo en febrero la dock and fest me estampo pero siempre y siempre son unidades que quiero que duro cuboeta súper 6 en 4 rng de mi lado let's go increíble qué está pasando aquí pero si no le tiró una rotación a la rebrián le tiré solamente tickets y nada empezó a brillar el rng y salió salió magia man y dejó la animación en la global te juro que las quiero guardar para la global en monkey boys nice aunque vengan vengan los monques se firma se celebra pero activo mufa no por favor y glorio un por favor amigo necesito que lo saques con el top pero si no con el coso se descontroló el rng si si somos rebrián salvando el día era eso no porque yo esta mañana dije chau sacar rebrián rápido hoy los gamas y bis me van a pegar un yafteo de la galaxia es que es así es a vos tenés que decir tengo que tener una aceleración donde me vaya mal como para resetear la mala suerte y después en aceleraciones importantes que me vaya medianamente bien pero febrero febrero es ese momento del año para mí febrero es el mes donde che quédate tranquilo que acá te voy a tratar tan mal que vas a salir deprimido y literal el año pasado me acuerdo que quedó con 1500 para el primero o sea fue como si el físico el docán fest y a ese lo quise hacer rainbow me costó como 7.500 fue el shaft más grande de mi vida y el año anterior a eso habían sido los androides que no los había sacado le había tirado como 500 directamente no salieron el año anterior a eso creo que fue el otro distinto viene ahí el año anterior a eso creo que fue que fue lo que está súper sella en 4 creo que fue que también me recontra mega estampé pero me recontra recontra mega estampé tenemos un segundo y voy a poner acá para compartir la pantalla así lo podemos ver alguno de ver aquí aquí así queda queda chilling podría ampliarlo esto calculo imagino espero y deseo ahí que se va a ver un poquito mejor así que estamos el por favor llévanos a casa a mandarle cuando quieras primerita me sumo al barco también vamos 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 full rng para él también el go ojo ahí en los dos congojan volando no tendría al tipo ese wii se confía en el wii si mande mande el sonido no sé si dejalo tranquilo si quieres no no hay ningún problema mande mande ojo me salió a hacer segunda forma ven que que ojo en casa en el personaje la prioridad e imagino que es el visto me vendría muy muy bien para el equipito hace cuando empezamos las multis unos 20 minutos más o menos ojo 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 se confía pues ya pues ya él es go el krillin con 18 que hace yo ni a mí super visto para ver será por ser para lo tenías para el esa no para el esa para ese ese creo que con el que estaba a quedar presentable es decir poco no sí sí tiene tiene buena pinta la verdad es que sí hay que explicarme eso es porque estira los brazos y el arte mira no puedo creerlo jamás había escuchado el término banco sí 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 banco un basado uy mira y un piccolo a ti también sí 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 el físicoide para poder hacer el unit super attack claro 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 y ahora viene el bueno cuánto ojan de momento dos de momento dos sí hay que alisa literal en eder no sé si fue idea tuya el nombre pero a partir de ahora hay que llamarle así ya está el piccolo longaniza piccolo longaniza sí 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 no te sabría decir de dónde pero ah los roncos changos acá se van las piedras así es lisandro acá se va nuestro destino nuestro futuro en la versión japonesa pero nada es un mal necesario ojo pasqui con los dildazos muchas gracias confianza aún no se acaba aún no se acaba el aniversario queda vamos 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 un bilz ahí timidón no se han hablado nunca esos tres no se han hablado nunca es verdad es verdad skip ahorren para el onceavo mustang le sabe mustang sabe buen piccolo físico let's go otro otro piccolo físico si no sé por qué pero decidió para acabar duro duro no pasa nada eso fue todo por mi parte a ver va a haber comeback igual quiero creer porque vas a seguir farmeando la japonesa tenés un montón de peras para sacar tenemos el top crossing y empezás a hacer los esa battle y cocinas sí sí efectivamente tengo también toda la la boss rush así que hay uy ¿tenés toda la boss rush por hacer? sí es que ya te digo perdí la cuenta estás nueva ah listo listo entonces no decimos nada o sea obviamente obviamente queremos que lo saquen la siguiente multi pero bien 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 es un excelente número de piedras bien ¿cómo es entonces? se confía se confía se confía 4 ultra instinto y globulium changos bueno estará rainbow para para el esa ¿no? pese a que hace un año estábamos dando sumo poniente una rabia de haber gastado a Emil es que es lo que pasa todos los años uno por ahí se calienta además con un personaje eh chila y no la tenía se calienta además con un personaje y después nada pasa que al año vuelve ese personaje en humanos mucho mejor y la gente dice uh ¿por qué le saqué dupes? y así es el ciclo eterno piccolo físico aparece para hacerte recordar que te tuvo de hijo es verdad para los que no saben creo que Edric y Ben no lo saben esto pero estuve el otro día jugando el extreme set a battle contra piccolo físico en la japonesa stage 30 mientras cenaba y lo puse en automático y habré estado una hora y media sin poder pasarlo literal y es como wow piccolo físico es más difícil que ganar la red zone de Zamasu que salió la primera y no lo puedo negar o sea no puedo debatirles eso porque es verdad piccolo físico probablemente sea más difícil pero bueno buen piccolo físico pasamos con el beta GL sí es eso es que muchas veces uno tira tira full y ahí queda Eder si querés te saco de pantalla te dejo libre de farmeos o lo que necesites o si querés dejarte en pantalla ahí como gustes no sí sí lo que puedes quitar me voy a ir a las cuestas así que tampoco es demasiado interesante es que yo necesito que lo consigas o sea necesito que los tengas porque estos personajes me parece que al 55 van a cocinar mucho así que necesitamos estar ahí necesito estar ahí piccolo físico más grande que trunks redson dificultad sí confirmo salió bellito a GL sí salió bellito a GL de hecho dos veces así que contento contento ¿qué tal el mejeció esa de piccolo? escucho opiniones de 20 y de yo en lo personal siento que no mejeció muy bien porque el stackear defensa el piccolo físico sí el esa porque está aquí a defensa o sea no está mal pero lamentablemente te empiezan pegando un montonazo y nada o sea viste no tenés reducción no hay guardia no hay mucho más hasta que se transforma y bueno es medio doloroso eso a lo mejor con items que sí que tendemos siempre a pensar en las unidades en el no item pero bueno si alguien se lo saca puede ser usable te quiero decir sí que se puede además es que la unidad es usable creo que lo que más depende es el tipo de evento si es un evento que te va a dar chance de que el piccolo suba te escale escala bastante bien pero todo depende mucho de lo que de cómo vayan saliendo los eventos hay unos que va a ser inutilizable y va a haber unos donde va a brillar eh duro de OGT bueno y allí ¿cuál crees que sea el líder más versátil? creo que es el de Vegito Blue AGL el más versátil por el 150 superclass y bueno porque bate los feitos es una categoría gigantesca Power Beyond Super Serial también bueno igual ahí podrías meter al Zamas un poco porque también tiene 150 pero para Extreme sí 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 y Realmos Bots que también es recontraversa a ti dará molos gamas me gustaría sacarle un segundo dupe para las Skilors pero reconozco de que los gamas merecen apoyo porque su bala es rotísima Piccolo Marisa es más grande que CityQ sí en mi Discord a Goku Tenkaichi o el torneo o el equipo patas le dicen CityQ algunas personas yo tampoco hasta el día de hoy no sabemos Delu gracias por ese pedazo de follow no se ha encontrado bien inteligente pero bueno te puedo pedir algo antes de que tires la siguiente oh no perdón dime la que le sigue la que le sigue ok dale dale Cross tiene la teoría de que tengo muy buena suerte cuando las cosas van en mi contra ok si en esta rotación te sale Beast yo le tiro unas Multi a la Rebrian en la Global ok ok firmo hay doble crack ojalá salga el Beast pero ya hay doble crack tranquilo es Vegeta Blue Evolution tranquilo no pasa nada es tan solo un Vegeta de aniversario como casi todos los aniversarios menos este Vegeta está asustándome que hace de CityQ como es eso True 99 piedras ok si 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 yo para el Novero en la Global pienso hacer lo mismo pienso ir con los 10k de DS algunas quiero generalizar no quiero atacar a una persona en particular no me parece justo para esa persona es la rotación es la rotación si en la rotación esta sale un Beast Ben tira su Multi a las Watchas aparte para Ben ya me confundí vos lo decías en meme o en serio las querías sacar no lo digo en meme porque no las quiero sacar ok ok o sea lo digo lo digo muy en serio que más quisiera no tirarle pero quiero comprobarlo está bien está bien Fran esta suma es para vos ahí está al toque pues esta pues esta ojo ahí aparecieron wey Vegeta y Vegeta dijo sabes que no que me he extendido ojo vale vale que descansen muy bueno gracias por pasarte esperemos que la verdad no estén igual de bien o mejor bueno está bien está bien está bien eso si 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 se viene ficao ojo ojo Ribri Monkey Ribri ya ya no es sacar a Beast es ojo Ribri que es esta multi que es esa multi que te salió todo para el Chain Battle digo man bueno hola la multi del Jain Forces si literal la multi del Jain Forces cuatro features man que es esto ok que hará gratis se salvará Ben de su apuesta no hay nada más mid que Ohan Beast no hay nada pero absolutamente nada más mid que Ohan Beast hubiese preferido que sea Bellito no sé si funciona pasa que la verdad que le tiré flores me salió bien no lo puedo insultar ahora de repente y que siga saliendo bien ya no puedo ya sospecha ya se dieron cuenta muy rápido con lo de los Gamas con lo de Cell Max fue muy bien timeado y ya está ya era One Tripoli bueno bueno ok F por Revrian bien por las piedras de Bent la verdad eso sí la verdad no pero la multi anterior esa fue mucho y un esfuerzo casi todo en octavo aniversario en una sola multi el game extendido es mágico en este juego al parecer te imaginas de que salía en esta multi era por una multi que le habíamos cerrado Neo Geyser gracias por ese follow era por eso tirale flores a Omatsu vos decís que es eso que haces Torres como haces todo tranquilo eh sí súper bien súper súper bien por suerte por suerte Nick gracias por ese follow aso God damn lo que sí también obviamente hay un buen número de multis muertas ¿no? o sea mucha multi de no feature mucha multi unidad de banner del 2004 eso pasa pero nada qué sé yo adentro de todo la verdad que está bien la transformación del Beast ni siquiera es original es un Walmart UI oh no no puede ser Bodrio Bodrio Han era mejor el LR físico ahí está bro el AGL que haces perdido uy subí a dos multis sí eso estaba pensando hay algo hay algo con este juego hay algo con este juego o sea me quedó bastante claro que lo que yo tengo que hacer para el noveno aniversario de la global va a ser un video dedicado a estos personajes parte 1 y parte 2 diciendo antes de esquipear o sea el video se va a llamar así obviamente y las cosas que yo voy a decir voy a hacer no la verdad que embejecieron re mal a nadie le convienen guárdense para las millones de descargas no les cambian nada en su box la verdad que los eventos no lo necesitan no son buenos siquiera man ¿qué me estás contando? está ahí ¿ya tienes cuántos dupes? dos voy a terminar la rotación y creo que nos plantamos ahí tranquilo creo que creo que ha sido una locura o sea tiene que literalmente salir otro dupe en estas últimas dos multis como para decir bueno ya fue vamos por el rainbow porque risas ¿no? pero literal o sea es como si Bodry O'Han es real Bodry O'Han es real diablos las 500 que quedan a los gamas cross yo te puedo asegurar que confío en vos en que vas a ser los gamas rainbow pero tenés que ser vos el que lo haga yo en la global con la 10.000 piedras veremos como no espero que sí se repone a maldición yo solo digo el Gohan solo se hubiera visto mejor no me gustaría ver ese picor ahí me sirve como pensás Fraude Han Trulli Bodry O'Han Trulli encima Broly Trio ¿qué pensás de Broly Trio Eder? ¿qué es el Broly la IMO? sí increíble 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 no tiene sentido ahora sí ahí está esa es la respuesta ahora sí ahora sí ¿Bend? ¿opiniones? lo tenía SCR no tenía intenciones de subirlo vi el ESA vi el daño vi todo ya le estoy subiendo links entonces sí sí es ese tipo de unidades que las ves y dices son un asco le dan un buen ESA cuando se lo proponen es el caso donde tú ves una unidad que no te gusta pero le meten un buen ESA exacto exacto bueno tengo que decir que con esto voy a terminar este video gracias Bent gracias Mr. Eder obviamente voy a dejar sus redes en los comentarios del video para que los puedan seguir ambos dos ambos hacen contenido de Dokkan Battle y a ustedes los que vieron este video y a los que están en el directo me gracias por su apoyo espero que tengan el mejor de los RNG si les tiraron si no pudieron sacar a uno de estos personajes quédense tranquilos hay un montón de piedras que vienen en el aniversario y para la global ya saben lo que tienen que hacer farmeo a pleno nos vemos en la próxima con más Drambo Z Dokkan Battle y más Beast RNG ¿Ya ne?